Saludos como están, bienvenidos a un nuevo video más de historias y relatos. En esta oportunidad contaremos la historia de Inaylam, un personaje mítico dentro de la cultura peruana en el norte de este país. Más específicamente la cultura lambayeque o sicán, fundada muchos siglos antes de los incas. Sigan con nosotros y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Historias y relatos Exactamente, no se sabe de dónde vino, pero al menos muchos coinciden que fue desde el sur, cuando un gran séquito navegaba las aguas del océano pacífico encima de embarcaciones de Totora. Cansados de la guerra y la miseria que esto traía, hombres y mujeres buscaron mejores tierras y buenos lugares para volver a comenzar. Sin embargo, la travesía no fue fácil. Muchas de estas embarcaciones se perdieron en la ruta desapareciendo para siempre en la oscuridad de la noche y en fuertes tormentas. Además que el hambre, la sed y las bajas temperaturas azotaban cada día. El líder de este grupo de audaces aventureros se le conocía como Nailam, de contextura pequeña pero de voz cálida, que transmitía confianza con quien interactuaba con él. De ojos grandes y negros, cautivaban a quien los mirara. También navegaba en una balsa de Totora junto a su esposa Ceterno. Tras de él, en las demás embarcaciones, iban sus funcionarios y maestros de varios campos, además del resto de sus concubinas. En el ruido del mar, por donde pasaban, se escuchaba la melodía producida de una concha de caracol que el mismo Nailam producía. Un sonido que hacía olvidar las penas de quien lo escuchara y así encontrar el valor de seguir avanzando. Nailam era líder del grupo por sus capacidades y cualidades reconocidas por sus seguidores. Sin embargo, el tiempo pasó y no encontraba un lugar de desembarco y esto comenzó a afligir a Nailam. Al llegar la noche, este no pudo más y mirando a la luna le dijo Luna amiga, me prometiste una tierra generosa. Te he seguido junto con mi pueblo, pero nos has abandonado. Ya ni tú ni las estrellas nos alumbran en la noche. La luna asomó entre las nubes y respondió Nailam, sigue tu camino. El mar te llevará a donde te prometí. Tras esto, continuó navegando. Sin embargo, nada cambió los días posteriores. Los inconvenientes crecían y la gente comenzó a desesperarse. Nailam entonces enfocó su queja al mar y este le respondió Así, ante sus ojos apareció tierra y los navegantes de todas las embarcaciones soplaron sus conchas de caracoles al mismo tiempo avisándose entre ellos, mientras los cantores recitaban melodías al viento agradeciendo. Entre la alegría de todos sobresalió la voz de Nailam. Saltemos a tierra y demos gracias a los dioses que hemos llegado al lugar ideal para vivir. El encargado Fonga Sigde entonces espolvoreó en el suelo un camino de polvo de conchas marinas para que Nailam siguiera esa ruta. Todos desembarcaron en una playa de arena dorada junto a la desembocadura de un río el cual llamaron Fakishyanga para después explorar los alrededores y comprobaron que la tierra ahí era fértil, con agua dulce y con mucha fauna. Se adentraron unos dos kilómetros de la costa y se establecieron comprobando que no eran los únicos habitantes en esa región. Ahí construyeron un templo al cual llamaron Chot, donde colocaron un ídolo de jade verde llamado Yampayek, que era una representación del mismo Nailam. El nombre Yampayek después derivaría en cómo se conoce a la región de Lambayek. Por el conocimiento de los maestros en varios campos, como la arquitectura, la agricultura y textilería, así como sus creencias religiosas, comenzaron a dominar rápidamente la zona, fusionándose con los habitantes ya establecidos y formando posteriormente el reino de Sikam o Lambayeke. Durante su reinado hubo prosperidad y paz y a su muerte sus allegados contaron que le salieron alas y que se había alejado volando a lo desconocido, aunque tal vez no quisieron contar el lugar donde fue enterrado. Sus descendientes continuaron y fueron creciendo poco a poco, formando nuevos pueblos hasta su declive, pero esa es otra historia. Increíble los relatos de los antiguos peruanos que nos cuentan un poco de su pasado y simplemente nos hace imaginar. Espero que te haya gustado esta historia, seguiremos buscando más para que puedan deleitarse de ella.